Y ya estamos en la esquina de Alverde y Malvinas Argentinas con este choque entre dos vehículos. Fíjense cómo quedaron. Tremendo este impacto en la esquina de Alverde y Malvinas Argentinas con reducción de al menos dos carriles de la avenida Alverde. Y en la esquina de Malvinas Argentinas impactando a un tercer vehículo que se encontraba estacionado. Cuatro heridos derivados por el examen con polidraumatismos en el Hospital Piñero. Ahí vemos los tres vehículos en total, los tres afectados en este choque. Hay corte parcial en ambas arterias. Actuó el examen con dos unidades más una unidad de triage. Y ahora se están tomando las pericias propias de este choque entre tres vehículos. Aquí hay tres vehículos involucrados. Estos dos protagonizaron el choque. Fíjense cómo quedó la parte lateral de este auto. Tremendo. Lado de la acompañante. Y el otro choque frontal afectando a un tercer vehículo que se encontraba estacionado en la esquina de Alverde y Malvinas Argentinas.